Es momento de que compartamos nuestra mejor energía. Esa que nos impulsa a ayudar y apoyarnos. Esa que nunca ha faltado cuando alguien necesita una mano. Porque para salir de esta crisis sanitaria, debemos cuidarnos entre todos. Es tiempo de trabajar juntos. Unamos fuerzas y colaboremos con nuestros vecinos. Con los que están dando lo mejor de sí en las calles. Con nuestros compañeros, con nuestras familias. Y con los más vulnerables. Colbún. Mejor energía.